¡Hola! Estás en Emilius VGS. Continuemos con los tutoriales de Lens Studio, que de verdad me parece una plataforma muy potente y muy interesante. Lamentablemente no es muy usada en Latinoamérica, pero acá está Emilius VGS para explicarte todos los detalles. Hoy día vamos a hablar de una plantilla muy minecraftiana, un término que me acabo de inventar ahorita mismo. Lo que significa es que vamos a poder agregar bloques en el mundo físico, una especie de estructuras y una forma muy interesante de poder utilizar la realidad aumentada. Por supuesto, todos mis archivos los dejo en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Ya saben que la última versión de Lens Studio es la 4, la super actualización con varias nuevas características. Si quieres conocer más al respecto, mira mi anterior vídeo. Elegimos el Building Block Template. ¡Listo! Ya podemos ver la interfaz. Podemos ver el video preview, entender que debemos mover el slider para elegir los cubos y posicionarlos. Este es el ejemplo base, llamado Color Blocks. Vamos a elegir otro estilo, porque en la platilla te da esa opción. Esta se llama Builder Cake. Y veremos diferentes elementos como esta manzana y otros insumos. Míralos cómo se posiciona en el suelo. Puedes elegir el ejemplo que desees. Nosotros regresamos al Color Blocks. Lo que haremos ahora es actualizar el slider UI para hacerlo más rápido al tacto. Vamos al Carousel Controller. Y modificamos el Swipe Sensibility. Ahora sí, otra cosa. Si abrimos este Color Blocks, veremos los 4 cubos que podemos modificar al 100%. Y eso es lo más chévere que puede existir, porque podemos hacer lo que queramos. Entramos al GEM Block 1 y encontraremos el objeto llamado Block. Y este tiene un material relacionado. Vamos a buscar dicho elemento. Veremos que aquí se encuentran las opciones de color responsables de generar los efectos necesarios. Vamos a trabajar con los colores primarios, para luego pasar por los colores secundarios. Finalmente, algo de los terciarios. La idea es esa, porque obviamente no puedo agregar todos los colores, sino el video sería interminable. El primer color será azul. Luego trabajaremos con el siguiente bloque que se llama GEM Block 2. Y como es lógico, su material también tendrá el mismo nombre. Lo buscamos y cambiaremos su color. Este tendrá el color amarillo. Seguimos con el siguiente bloque. Ya saben el proceso, así que vamos a modificar el color a rojo. Luego modificaremos el color del siguiente cubo, que pondremos verde. Y este quinto cubo tendrá el color violeta. Ahora crearemos nuevos cubos. Para eso, vamos a tomar este último y duplicamos. Tendremos el nuevo GEM Block 6. También debemos duplicar el material, que ahora será el material 6. Como ya tenemos elementos propios e individuales, vamos a conectar el material con el objeto de esta manera. Pintaremos el cubo de color naranja. Listo. Repetimos este proceso para generar un nuevo bloque, ahora número 7. El color será blanco. Y creamos un último cubo. Y será de color negro. Creo que es importante explicarte el paso a paso para que quede claro todo el proceso. Y además, puedas entender la lógica. ¡Ya tenemos todo listo! ¡Vamos a probarlo! Con tan solo haciendo tap en la pantalla, podemos agregar los cubos. Si tú deseas elegir los colores, fácilmente haciendo swipe, podemos escoger, para luego crear formas. Intenté hacer una E, de Emilius VGS. Pero luego me puse más creativo y esto se descontroló. Generé una T, una T Detroit, con dos colores interesantes. Seguimos creando. La idea que tengo con estos blocks, no es simplemente agregar cubos, sino generar estructuras. Yo que soy fan de Minecraft, es obvio mis ganas de crear mundos y casas. Y puedan estar plasmadas en estas experiencias de realidad aumentada. Generar estos lentes con esta capacidad de crear, puede ser súper relevante para comunidades. La idea es que dejes al usuario crear e imaginar bajo tus propios parámetros. Por eso ahora, vamos a expandir nuestro trabajo agregando nuevas texturas. Para eso, necesitamos utilizar textures.com. Esta plataforma nos permite descargar diferentes imágenes de alta calidad. Como por ejemplo, esta pared. Y otras imágenes que nos generarán una buena apariencia. Ya tenemos 4 texturas. Arrastramos estas imágenes. ¿Te imaginas que vamos a hacer, verdad? Modificamos la apariencia del gem block 1. Para eso, pondremos el color en blanco y desmarcamos el recolor. Ahora, en la textura base, seleccionamos nuestra pared 1. Ya apareció. Para el gem block 2, realizamos lo mismo. En este caso, será con la pared 2. Y esto tendrá una estructura más metálica, o eso quiero creer. Seguimos repitiendo hasta completar. Ah, me olvidaba. El mundo minecraftiano no puede estar completo sin una textura de Minecraft, obviamente. En internet, existen varios ejemplos que puedes utilizar. ¡Uff! Hay desde tierra, madera, hierro. Estas nuevas texturas van a ser utilizadas para modificar los siguientes cubos. Obviamente, seguimos el mismo proceso. Ya tenemos todo listo. Vamos a probarlo, pero esta vez en un lugar abierto. Los activos del cliente. Los activos del cliente. Escacer este proyecto de Novecent K Getting a mirar esta parte. ¿Qué te pareció este tutorial? Genial, generar una experiencia que le permita al usuario crear edificaciones o nuevos elementos es un proyecto fantástico y creo que es un éxito poder brindar eso desde una plantilla de Lens Studio. Si quieres que traiga más de estos temas al canal, suscríbete y déjame un buen like. Esto es todo por el momento, EmiliusBGS se despide, nos vemos en el Metaverso. Bye. Bye. Gracias por ver el video.